Por hacer de cuenta que no exististe Tú teme, olvida que un día me viste Ya lo ves, nosotros nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas querer Por ti Mi tiempo, mi espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás De eterno amor secreto Por ti